Bueno, Kevin Cordón de Badminton de Guatemala Ok, platicanos un poco, ¿esta es tu segunda experiencia de Juegos Olímpicos? No, esta es mi cuarta, mi cuarta participación, yo tuve la oportunidad de ir a Beijing, pues estaré en Beijing y desde ahí, ahorita en Tokio ¿Y cómo te sentiste ahorita en Tokio? ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, diferente, se puede decir un poco diferente por temas de pandemia y diferente a las anteriores que había jugado en el ámbito de la cabeza Como que a lo largo de los años uno va agarrando cierta madurez y hubieron cositas de que damos en los anteriores Yo no le había puesto mucha atención, pero esos pequeños detalles de lo que cuando yo voy a ir creando y dejando por un lado lo que era la preparación en sí, lo que era mi deporte El tema mental fue donde yo hice unos cambios y eso es lo que al final me hicieron poder llegar a las instancias de semifinal ahorita en Tokio Yo sé que de niño tú soñabas con ser futbolista, ¿eso es cierto? Sí, sí, al día de hoy me hubiera encantado ser futbolista, mi familia, mi papá, todos jugaron fútbol Y bueno, yo desde niño lo primero que hacía era tener la pelota en la mano, en los pies Y ese era el sueño que yo quería, yo quería ser futbolista Y bueno, pero azares del destino Dios me pone el badminton Entonces al principio lo agarré como una diversión como niño Y cuando yo sentí que estaba dejando la pelota por un lado y me enamoré de la raqueta Y después de 23 años más todavía no he soltado la raqueta ¿Cómo, los cuantos años te enamoraste del badminton? Gracias a Dios, por medio del badminton vinieron cosas bonitas a mi vida Yo vengo de un pueblo bien pequeño Y salir a conocer otros pueblitos, otros lugares por medio del badminton jugando torneos Después se me da la oportunidad de salir al extranjero a jugar torneos internacionales Entonces vinieron muchas cosas bonitas que me hicieron enamorarme de mi deporte Y más o menos como a los 2, 3 años de estar practicando Dije yo, bueno, esto es lo que yo quiero en mi vida Yo quiero seguir, aparte de disfrutar, jugar badminton Poder vivir todas esas emociones o conocer todos esos bonitos lugares de que el deporte me estaba permitiendo Entonces esas fueron de las razones por qué yo decidí enamorarme de la raqueta ¿Y cómo fue ese acercamiento? El acercamiento fue por pura diversión Uno de niño lo que busca es divertirse Y en mi pueblo, en aquel entonces, no había muchas cosas para que un niño se pudiera divertir De jugar a fútbol y tres cosas que me gustaba jugar a fútbol Y así fue como yo me acerqué Como, como, porque me la pasaba bien Y que gracias a Dios, las primeras veces a mí se me Si le pegaba al gallito Entonces eso me hacía que me divertiera aún más Y así fue, me divertía, me gustaba estar ahí Yo terminaba la escuela, comía y en la tarde estaba esperando para ir a jugar badminton Y de las cosas que, pues bueno, te dio el badminton Pues fue también conocer a la familia Garrido, ¿no? Sí, claro, claro, sin el deporte no hubiera tenido esa oportunidad de la familia Garrido Que Dios me lo puso en el camino Porque, dejando por un lado el tema deportivo Porque yo me fijo más en la parte humana Y en encontrarlos a ellos Y sobre todo, no solo fue encontrarlos en ayudarme en el deporte, en el badminton a mejorar O a tener una mejor preparación para los Juegos Olímpicos Sino que encontré una segunda familia Entonces eso es lo que me agrada Y por eso es que cada vez que se me da la oportunidad de venir aquí a Monterrey No vengo Ellos es que se siente ese cariño bien bonito a los Juegos Olímpicos Y se convirtieron como en una segunda, tercera familia ¿Y cómo te han apoyado ellos? En todo, en el ámbito profesional y en el ámbito personal Porque en el ámbito profesional se acerca el hijo Beto Carrido Y me da esa herramienta que yo necesitaba Para poder clasificar a Juegos Olímpicos Y poder llegar de una mejor manera o mejor preparado a ellos En la parte física y en la parte emocional Y eso me abrieron las fuerzas aquí de Monterrey Yo me siento en casa aquí en Monterrey Esa es la mera verdad Eso es lo que yo siento aquí Entonces, estoy muy agresivo con ellos Por todo ese apoyo que me han mirado Y sobre todo, de hacerme sentir como parte de su familia Y ahora que estuviste en semifinales y obtuviste ese cuarto lugar ¿Qué más viene? ¿Qué quieres conseguir? Sí, bueno, uno En el buen sentido de la palabra Comete el error como de planificar la vida Y a veces pasan emociones o circunstancias buenas o tristes Y ahí va uno tomando sus decisiones Y entonces ahorita las decisiones son bonitas Después de esta bonita experiencia allá Entonces vienen nuevos retos De que con esta bonita experiencia que se tuvo en Tokio El buen resultado Yo siga motivado para que los nuevos retos Y que ese nuevo ciclo olímpico Lo pueda afrontar de una mejor manera ¿Te gustaría llegar hasta París? Sí, claro A veces es el sueño de todo deportista En Juegos Olímpicos Independientemente de cual sea el resultado En Juegos Olímpicos Para eso se entrena El ciclo olímpico de cuatro años Entonces es un camino largo Y llegar allá ya es un gran logro Entonces me gustaría otra vez estar en Juegos Olímpicos Y poder representar al país otra vez Perfecto, gracias 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 Gracias.